Esta mañana en el juicio por la muerte de Marta del Castillo llegaba el turno de declarar ante el tribunal del Cuco. Mercedes, quizá uno de los momentos claves de este caso. Ha sido uno de los momentos claves y tenemos que recordar que el Cuco, que ha sido condenado por encubrimiento, ha declarado ante el tribunal esta misma mañana que él no sabe dónde está el cuerpo de Marta y que le pregunten a Miguel Carcaño, que es la persona que realmente sabe dónde está. A esta declaración hay que sumarle el resto de las declaraciones del resto de los imputados que dicen no saber nada sobre el paradero de la joven. Además, el Cuco también ha declarado que inculpó a Francisco Javier Delgado por presiones policiales y también ha declarado que mintió en el resto de sus declaraciones. Pero vamos a conocer más datos sobre cómo ha transcurrido la jornada hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla porque mi compañera Nuria Sánchez-Gey ha estado siguiendo esta información desde primera hora de la mañana y ya la estamos viendo con el padre de Marta del Castillo, con Antonio del Castillo. Nuria, buenas tardes. También saludamos a Antonio. Buenas tardes a los dos. Nuria. Buenas tardes, Mercedes. Lo primero, vamos a hablar enseguida con Antonio, pero antes que nada preguntarte porque lo cierto es que la llegada del Cuco a la Audiencia Provincial de Sevilla ha causado sorpresa a los medios de comunicación y también a los curiosos que estaban allí en la audiencia porque lo hemos visto realmente cambiado. Pues efectivamente, Mercedes ha sido toda una sorpresa y es que el Cuco era el testimonio más importante de la jornada de hoy. Nadie quería perdérselo y los compañeros que estábamos esperando su llegada, estábamos comentando que no sabíamos si íbamos a reconocerle porque hay que recordar que en su juicio él era menor y había unas garantías específicas por lo que entró y salió siempre de la audiencia en un coche y no pudimos verle en ningún momento. Sin embargo, el hecho de que hoy haya aparecido con la cara tapada y con las gafas de sol puesta ha sido lo que nos ha puesto en alerta darnos cuenta de que se trataba del Cuco porque quizás si llega a entrar con este nuevo look, con esta nueva melena, sin pararse, sin hacer ningún tipo de aspavientos quizás los medios de comunicación no nos hubiésemos dado cuenta de que se trataba de él. Esa es la impresión que hemos tenido los compañeros en la puerta de la audiencia Pero no sé, Antonio, usted cómo ha visto al Cuco y sobre todo, qué impresión le ha dado Bueno, yo he visto al Cuco bastante cambiado, muy cambiado, con el pelo teñido de rubio Bueno, no sé cómo decirte, también muy altanero y por decirle así un tanto chulo No sé, con mucha confianza en sí mismo Buenas tardes a los dos, buenas tardes Nuria, Antonio, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Ayer nos contaba que para los padres de Marta lo único que aliviaría su infinita agonía, ese sufrimiento que no acaba nunca es que alguien desvelara dónde se encuentra el cuerpo de su hija pero es que el Cuco tampoco lo ha hecho en esta ocasión Efectivamente, Juan ha hecho lo mismo que el resto de los imputados ha negado saber dónde está el cuerpo de Marta y sobre todo ha dicho que si lo supiese ya lo habría comentado Esto es muy duro, como comentáis, para la familia Otra cosa que ha dicho es que él no estuvo en la casa de Miguel en León 13 el día en que sucedieron todos estos hechos y también ha mantenido que no participó en ningún momento en la desaparición del cuerpo de Marta en deshacerse del cadáver Vamos a escuchar sus palabras en la sala ¿Quiere usted hacer el favor de decirnos al tribunal y que puedan descansar los padres tranquilamente algún dato para poder encontrar a Marta? Si yo lo supiera ya se lo hubiera dicho hace tiempo y si lo quieren saber pregúnteselo a él ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Y usted si no lo sabe que lo puede saber Muchas gracias Antonio, ¿usted cree que después de que todos hayan dicho que no saben dónde está el cuerpo de su hija sea una especie de complot y que estén mintiendo? Sí, por supuesto están mintiendo desde el principio y tenemos que recordar que Miguel dice que quien sabe dónde está el cuerpo es Samuel ahora Samuel dice que quien sabe dónde está el cuerpo es Miguel y bueno, y Samuel pues tampoco dice dónde está aquí están todos compinchados y están todos mintiendo y lo que quiero recordarle al Cuco es que hoy iba como testigo y como testigo no podía mintir y cuando en este juicio se muestra que está mintiendo que creo que mínimo son dos años por falso testimonio mínimo y que se le puede sumar a la condena que hay que ya es mayor de edad y que ya no va a entrar en un centro cerrado de menores Antonio, buenas tardes, soy Javier Ronda Buenas tardes, Javier El Cuco, lo ha escuchado usted hoy en la sala ha dicho que la única persona que sabe dónde está el cuerpo de su hija es Miguel Carcaño Ayer hubo un careo, ¿verdad? que también lo pudo presenciar entre Samuel y Carcaño ¿Usted cree que se debe realizar un careo entre el Cuco y Carcaño para ver si hay alguna contradicción o incluso entre los tres como una posibilidad final? Sí, 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 yo cuando pedí lo del careo hombre, lógicamente me refería a los tres a los tres por supuesto porque ahí el que faltaba era el Cuco lo que es que yo no sé ya esta altura y el juez si lo concedería o no lo que es seguro que si no tenemos careo a esta altura no vamos a ver dónde está Marta lo que no sé, como lo he dicho antes, si el juez va a permitir el careo porque tampoco el careo que se hizo ayer realmente nos quedamos todos con un mal sabor de boca porque no fue ni un careo largo yo me quedé con más ganas y creo que en ese careo también podía haber entrado a preguntar el mismo juez o los mismos abogados Nuria, el Cuco ha afirmado ante el tribunal que inculpó a Francisco Javier Delgado porque le presionaron ¿cómo lo ha explicado él en sala? pues el Cuco ha dicho que emitió por miedo a las represalias que la policía podía tener contra su familia en concreto contra su madre en su declaración ha dicho que la policía le había comentado que habían encontrado una prueba determinante en el coche de su madre vamos a escuchar sus palabras en la sala tampoco es cierto que cuando usted se encontraba en el interior del domicilio vio al hermano de Miguel muy nervioso a Francisco Javier no le llegó a amenazar diciéndole que le iba a pasar algo muy grave a su familia como si contaba algo no, ese señor en ningún momento me amenazó fue por presiones policiales ¿por qué razón entonces da usted tantos detalles y hace un relato perfectamente lógico y coherente? con lo que no iba diciendo la policía ¿perdón? con lo que me iba diciendo la policía pero Francisco Javier, si ahí no estaba la policía delante ¿le presiona quizá también su señoría? ¿el juez instructor le está presionando para que usted declare eso? no ¿entonces? por miedo ¿y por qué razón no le participó a usted a su abogado que estaba siendo presionado por la policía? me vuelvo a repetir, por miedo ¿por miedo a quién? por miedo a que le haga algo a la policía a mi familia pero ¿cómo me dieron? ¿y qué es lo que le iba a hacer la policía a su familia a Francisco Javier? ¿el qué? detené a mi madre detené a su madre ¿por qué? porque dijeron de que había encontrado no sé qué en el coche de mi madre que si no decía yo que era yo que iban a meter a la propietaria del coche para adentro y era mi madre y digo pues antes de que metan a mi madre que me metan a mí Antonio, después de escuchar este testimonio ¿usted cree que el hermano de Miguel se puede ver beneficiado? hombre, por supuesto beneficiado se puede ver porque le está sacando la imputación de amenazarme entonces pues son creo que dos o tres años que que se le quita de un plumazo pero bueno es que todo esto es que me hace gracia porque está diciendo unas barbaridades de que la policía lo lo mete quiere meter a la madre aunque no tenga pruebas quiere la policía meter a todo el mundo y bueno es que es que es absurdo cuando habla con el juez y la policía no está y como bien le pregunto al juez ¿por qué no? ¿por qué no le dice al juez que la han que la han obligado o que ha sufrido malos tratos? es que todo es mentira y bueno a lo largo del juicio lo vamos a ver que se que se va a descubrir toda la verdad y y yo creo que este individuo se ha arriesgado mucho en mentir hoy de esta manera como ha mentido porque pienso que el tribunal de la sala pues yo creo que le van a meter más más tiempo de de cárcel por este motivo yo pienso que ha sido una estupidez hoy si no quería decir nada pues con no no le voy a dar pista a lo que tiene que decir pero no mentiré de la manera que lo ha hecho que lo ha hecho es que lo ha hecho el tribunal de la sala